La serie de Radio Televisión Española, el Ministerio del Tiempo, se convertirá pronto en la primera serie del mundo que ofrezca un episodio interactivo de realidad virtual. Para lograr este hito, Radio Televisión Española, que acaba de presentar la segunda temporada, se ha liado con la compañía Future Lighthouse y Onza Entertainment. De momento, no se ha especificado si esta experiencia interactiva se podrá ver en la web de Televisión Española o a través de otras plataformas específicas. Este evento transmedia tendrá lugar una vez estrenada la nueva temporada de la serie, pero antes los fans podrán visualizar en la web un teaser que recrean dos de las imágenes que transportarán a los espectadores al interior del Ministerio. Por otra parte, Radio Televisión Española ha anunciado que La Puerta del Tiempo, el programa con entrevistas al equipo de la serie, tendrá una edición semanal. El episodio en realidad virtual estará integrado dentro de la continuidad de la serie y se emitirá cuando la segunda temporada ya esté en antena, a partir del lunes 8 de febrero.